Cuando tú partiste en paz Nos llamaste a recordar Que al tu cuerpo quebrantar Cemento nuestra maldad Luego diste de tomar Una copa, una señal Al tu sangre derramar Nos cubriste con bondad En memoria de ti Que todo lo que hagamos Y cuando nos juntamos Es en memoria de ti En memoria de ti Juntos hoy cantamos Tu nombre levantamos En memoria de ti Esperándote a ti Todo el universo En memoria de ti En memoria de ti Tu sagrado corazón El que envía se partió Para darnos creer P단os en manos Donde nos ofrece Están Están A tu nombre Confesar Tú nos quieres Aquí estamos y aquí estás Aquí estamos y aquí estás En memoria de ti Que todo lo que hablamos Y cuando nos juntamos Es en memoria de ti En memoria de ti Juntos hoy cantamos Tu nombre levantamos En memoria de ti Esperándote a mí Esperándote a mí Gracias, gracias, gracias mi Jesús Puedes darle gracias Gracias, gracias, gracias mi Jesús 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 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias